Santuario de Covadonga, la Basílica, la placa conmemorativa de la visita del Papa Juan Pablo II en el año 89. Desde aquí entramos en la cueva, más bien en el túnel. Este túnel fue realizado de manera artificial en la roca para hacer más cómoda la entrada a la cueva y por tanto la veneración a la Virgen de Covadonga. Está un poquito oscuro, pero hay que entender que estamos en un túnel excavado en la misma roca de las montañas de Picos de Europa. Desde este túnel tenemos una bonita vista todavía de la Basílica, una vista muy típica con estas tres cruces y la misma roca. Al fondo la Basílica de nuevo. Y continuamos nuestro camino por el túnel. A mitad de túnel tenemos el himno de Covadonga. Esta es la canción que suena cada cuarto de hora en el carrillón de la Basílica de Covadonga. Y especialmente a las horas en punto, que suena la canción completa. Vamos ya a tratar de no molestar a los fieles que probablemente estén rezando. Quizá más bien en estas fechas lo que nos encontremos sean turistas. Turistas, depende un poquito también de la hora, de momento, si hay misas, si hay bodas. Por eso hay que tener siempre cuidado en estos lugares sagrados de no molestar. Bueno, la tumba de Don Pelayo, que siempre está adornada con flores. En este caso, Hortensia, sobre todo. Vamos hacia la Virgen. No nos olvidemos que cerca de la Virgen tenemos otra tumba. El yerno de Don Pelayo. Sería Alfonso I. Es muy importante porque fue quien mandó construir el primer santuario que hubo en este lugar. Él se hace con el trono una vez muerto su cuñado, el rey Fabila. Es aquel famoso rey al que mata un oso, como solemos explicar, por ser tan testarudo, por no hacer caso a su mujer y empeñarse en ir de caza. Más bien lo cazó a él el oso. La Virgen de Covadonga, ahí la tenemos. Esta es la sacristía. Y ya de aquí saldríamos. Podemos ver la basílica, por supuesto. Y abajo, el lago que se forma directamente naciendo el agua de la roca. Vamos ya por último al balcón, desde el cual podremos ver la entrada, la escalera de la promesa y este lago donde hay una fuente. Dicen, la Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara. La niña que de ella bebe, dentro del año se casa. Bueno, pues ahí está la fuente. Siempre hay personas bebiendo. Y ahí está el nacimiento del río Covadonga y este precioso lago. Podemos ver también la entrada al real sitio de Covadonga, marcada por esos par de leones hechos por el italiano Marquesi. La escalera de la promesa, que se supone que hay que subir descalzo en rodillas para que se nos cumplan nuestras peticiones a la Virgen, a la Santina. Y también podemos ver la entrada al claustro de la colegiata de San Fernando. El medallón, recordando la visita de Juan XXIII, cuando aún era solo cardenal. Y la verja de entrada a la cueva. Gracias. Gracias.